Hola, bienvenida a todas las que no me conocen que son nuevas en mi canal, mi nombre es Ana y bienvenida, te doy la bienvenida a mi canal, muchas gracias por suscribirte, nada, el video de hoy es una reseña de un producto que yo acabo de descubrir gracias a Daniela del canal Daniela BH o HP o something, yo voy a dejar el canal de ella en la cajita de información, ella es súper preciosa y me encanta el canal de ella, ella es mexicana y no sé si vive en México pero nada, el punto es que ella hizo un review de este producto y a mi me llamó mucho la atención se trata de este, de este Got it Freud, es un tinte de ceja y yo por lo general no tengo mucho problema con mis cejas, yo tengo bastantes bellitos en las cejas, pero el problema mío es que las cejas, los bellitos de mis cejas son finitos, entonces si yo no me relleno las cejas cuando tengo un maquillaje hecho o sin maquillaje, no se ve bien, no sé y yo llevo utilizando los productos de NYX para las cejas y me gustan bastante y el de Anastasia también, los dos tienen sus altas y bajas, pero este producto es todo 5 estrellas, a mi me encanta, gracias Daniela por hacer el review de esto porque yo no sabía absolutamente nada de esto, esto promete que te dura 6 semanas, yo lo compré en brown oscuro, es un tinte permanente en las cejas que con el, como les digo, al transcurso de tu lavarte tu rostro, etc, pues se va perdiendo la pigmentación de este producto, pero si, ya tengo mis cejas hechas con el producto y me encanta, esto yo lo obtuve en eBay por 10 dólares, tiene 4 aplicaciones, yo les voy a mostrar lo que trae el kit, dice que vas a ver resultados en 2 minutos, a mi la primera vez que lo utilicé, no me dio ese como que, oh my god, que beautiful, no, como que dije, que porquería, lo usé la segunda vez y lo dejé, como dijo Daniela, que ya lo utiliza por 5 minutos y hice lo de limpiarse las cejas con el alcohol para así sacar todo el exceso o cualquier grasita que tengas en la grasa, la grasa, cualquier grasa que tenga en tus cejas y me gusta, de verdad que se los recomiendo a aquellas personas, para mi me hace el proceso del maquillaje más fácil y más rápido porque si no me tengo que hacer las cejas, yo batallo bastante en hacerme las cejas, so, esto es un éxito total para todas aquellas que se rellenan las cejas porque no tienen pelitos o porque le gusta hacérsela porque quieren rellenarla, bueno, cualquier cosa que sea su caso, pues esto es un éxito total, de verdad que sí, no te tienes que preocupar por hacerte las cejas por 6 semanas, no sé si dure 6 semanas exactamente, creo que dura un mes, sería lo máximo que a mí me ha durado, yo soy una persona que me lavo el rostro bastante, me baño dos veces diario, poco si es Mike, pero sí, me baño bastante, so, por eso a mí no me dura tanto tiempo, pero creo que si eres una persona que no te lavas la cara constantemente, bueno, yo soy de estas, les voy a decir, yo me lavo la cara cuando me levanto, si sudo durante el día o hago ejercicio, me lavo el rostro otra vez, si me baño, me lavo el rostro cada vez que me baño, so, es bastante veces que me lavo la cara durante el día, so, por eso quizás no me dura tanto como yo quisiera, pero como quiera, vale la pena, yo sí lo volvería a comprar, me llegó bastante rápido y por 10 dólares, 4 aplicaciones, les voy a mostrar cómo son, vienen estas capsulitas, les voy a mostrar, son como una pastilla, pero tú las rompes, tú las rompes y ahí está el producto, dice que con cada cápsula es una aplicación y yo, no, a mí me, una cápsula me dura a mí de 2 a 3 veces, este, aquí en este frasquito de tasquillo puse la otra, la, la otra cápsula, que sé, voy a tratar de cogerla, a ver, trae bastante producto a cada cápsula, o sea, no se dejen llevar de que son 4 aplicaciones, porque en realidad le vas a dar más de 4 aplicaciones, este es el otro, el otro cantito de la cápsula y le voy a enseñar todo el producto que tiene esa cápsula, más el que usé hoy, so, a mí me encanta, también trae el que, el, el developer, el revelador, la crema reveladora, que es 3% volumen 10, y trae 4 palitos, que, bueno, yo ya voy a botar ese, porque lo usé ya 3 veces, pero cada palito lo puedes usar más de eso, también viene, aquí dice que también viene un lash para pintar las cejas y como que un aceite para el crecimiento de las cejas, y pues las instrucciones que son estas, todo eso viene en el paquetito, de verdad que a mí me gustó, y por 10 dólares, muchísimo mejor, y aquí digo y declaro que es muchísimo mejor que el de Anastasia, porque el de Anastasia cuesta 18 dólares, no es a prueba de agua, y da trabajo ponerlo, porque sí, porque tienes que sacarle el fraquito todos los días y hacerte la ceja, si en cambio esto te lo haces una vez y te dura 6 semanas, o alrededor de 6 semanas, este, nada, aquí les dejo el paso a paso de cómo yo me pinté las cejas, espero que esto les ayude a algunos de ustedes que estén interesados en este producto, este, de verdad que se los recomiendo, vale la pena, son 10 dólares, lo tienes que ordenar online, pero el envío es bastante rápido, y, este, pues sí, esto yo solo compré un vendedor en Ebay, pueden buscarlo también en, ah, lo pueden conseguir en, hello, 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 en Amazon, eh, nada, eh, la pueden ver en un próximo video, muchas gracias a todas las que se han suscrito y a las que siguen suscribiendo, suscritas y me siguen apoyando un montón de gracias, las adoro, las adoro, las adoro, este, ya, oh, aquí les quiero dejar saber que ya yo tengo un schedule de cuándo voy a subir video, van a ser los jueves, viernes, sábados y domingos, esos 4 días, eh, quisiera subir más video a la semana, pero 4 días, 4 videos a la semana creo que es bastante, eh, también saben que tengo el blog channel, eh, ese, no he subido video por cuestiones de salud, pero bueno, hoy dije, no te puedes quedar acostar, levántate y ponte a grabar con, aunque tengas el dolor más grande del mundo y aquí estoy con mi carita, súper feliz y haciéndole video porque esto es lo que me gusta hacer, nada, las adoro mucho, 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 gracias, 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 ya somos casi 3.500 y para mí eso es mucho, no es como a otras que tienen millones, pero 3.000 es mucho para mí, nada, las voy a ver un próximo video, como pueden ver ya tengo esta ceja hecha y esta ceja no está hecha, lo que quieres hacer primero es coger un Q-tip o un zapote o como le digan y lo mojan con alcohol, yo lo tengo aquí en una botellita y lo primero que van a hacer es, quiero ver si estoy en el foco, ok, ok, a ver si le puedo acercar, lo primero que vamos a hacer es coger y limpiarnos nuestras cejas bastante bien, lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar más que los vellos, la piel en sí, para que así pues no tenga ninguna grasa, etcétera, así, esperamos que se seque, mientras tanto, voy a estar limpiando la brocha que voy a estar utilizando, seguro que dicen que sea en una brocha angular, pero que sea bastante finita, no sé si se puede lograr, pero esta, esta, este brochita es bastante fina, bueno, yo utilicé bien poquito de este producto y utilicé media cápsula y lo mezclé con este palito, lo mezclé, pum, 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 no va a quedar muy espeso, pero tampoco voy a quedar muy, muy ralito y bueno, van agarrando un poquito con con la brochita, como pueden ver, ya tiene el producto ahí, no sé si esto está enfocando, pero, y entonces cuando se la estén haciendo, procuren que estén tocando la piel, bueno, si se equivocan, o cualquier cosa, vayan súper rápido y limpien, porque lo que este producto hace es teñir la piel donde no tengan vellito, también va a quedar así, está enfocando la piel, comenta la piel, conmigo, Gracias. 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 disquitos que yo tengo con el removedor de maquillaje que es casero pero pueden usar cualquier tipo de de cosa, un paño tibio o lo que sea y se lo van removiendo poco a poco y ya está precioso